Hola, mi nombre es Valerie Herrera, soy docente de la Escuela de Educación y hago parte del equipo de PoliNova. PoliNova es el centro de innovación del Poli, en donde articulamos este tipo de eventos como lo es el Congreso de Innovación Educativa, en donde queremos que las personas vengan a compartir experiencias y por supuesto que se empapen de lo que está pasando en cuanto a innovación educativa en Colombia y en el mundo. La realización de este primer Congreso de Innovación me parece un acierto tremendo, la selección de los distintos conferencistas creo que es muy buena y de alguna manera se ve todo un menú de posibilidades precisamente para empezar a sembrar esa semilla de innovación entre los docentes. El primer Congreso Internacional de Innovación, Congreso que hemos organizado para poder compartir, para poder reflexionar sobre la transformación de la educación, sobre todos los proyectos que hay no solo en el Poli, sino en todas partes y sobre todo en Latinoamérica, que realmente están generando un cambio, una transformación de la educación y que es muy importante que nosotros desde el Poli podamos conocer, podamos compartir y sobre todo que tengamos la posibilidad de seguir construyendo los cambios que se necesitan para hacer una transformación de fondo de la educación en nuestro país. Somos diferentes, somos Poli, Politécnico Gran Colombiano.